Amplio, 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 vale Seguí, seguí vos Muy bien, muy bien ¡Muy bien, muy bien! ¡Vale, dale, dale! No querés ver, vamos ¡T Dale, 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 dale! ¡No, dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suelta, suelta la pelota! Vale, sigue tocando ¡Suelta a velocidad! ¡Vale! ¡Vote vuelta! ¡Van de vuelta! ¡Vale ahí! ¡Bien! 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 Bien. Sí, sí, sí. Si, si, si ¡Vamos! Vión ¿Vamos? ¡Gracias! 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 ¡Bien, Eugenia! ¡Bien, Eugenia! ¡No! ¡Al centro! ¡Vamos, amigos! ¿Me dice el cambio vos, no? ¡No, no! ¡Daro! ¡Daro! ¿Vos me dice el cambio? ¡No! ¡Tenía de uno a la izquierda! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡No, ya! ¡Ah, no, gracias! ¡No, no, gracias! ¡Sí! ¡Corte, ¡corte! ¡Corte! ¡Arriba! ¡Sigue! 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 ¡Hua! ¡Hua! ¡Gracias! 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 ¡Bien, caro! ¡Gol! 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 ¡Bien, cariño! ¡Gol! ¡Gol! ¡Los amantes! ¡Gol! Bien, caro, bien, caro. No le pegan a pie. No le pegan a pie. Un malísimo. Bien, caro, bien, caro, bien, caro. Bien, caro, bien, caro. Bien, caro, bien, caro, bien, caro. Bien, caro, bien, caro, bien, caro, bien, caro. Bien, caro, 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 bien, caro. ¡Gracias! 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 ¡Adentro Zeny! ¡Gracias allá! ¡Ahí entre 1 y 2! ¡Y al lado de Belus! ¡Apasate con Lola! ¡Dale! ¡Hasta acá! ¡Sos tan curvos! ¡Para el medio! ¡Para el medio! ¡Vamos! 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 Yo lo llevo acá, pero cuando yo te indico con la mano, ahí arrastras el problema. ¡Vamos! 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 ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 Gracias. 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 Gracias.